Hola amantes y fans del wrestling, hoy os traigo información de Jeff Hardy. La estrella de TNA Wrestling Jeff Hardy ha reconocido que está más abierto que nunca a un regreso a la WWE. El de Carolina del Norte siempre se había mostrado reacio a firmar por la WWE debido a la exigencia de su calendario. Son muchos días en la carretera viajando de una punta a otra del mundo, algo que había estado haciendo muchos años, y necesitaba descansar un poco. No obstante, ahora que se encuentra mejor y que le quedan pocos años de carrera por delante, Jeff está muy interesado en volver a la empresa donde alcanzó fama mundial. Por si fuera poco este testimonio, Jason Powell, periodista de Pro Wrestling.net, comentó en su última ronda informativa que el contrato de Jeff Hardy con TNA llega a su fin el próximo año, antes de Wesley Mania 32. Esto podría interpretarse como un regreso de Jeff para el magno evento, pero ni mucho menos será así. Jeff viene arrastrando molestias y ha anunciado que tendrá que pasar por quirófano de nuevo. A consecuencia de esta cirugía estará unos cuantos meses alejado de los cuadriláteros, sin embargo, esto sería aprovechado por el luchador para ponerse a punto y estar al máximo de cara a un posible regreso a la WWE. Recordemos que Jeff Hardy estuvo trabajando el pasado para la familia Magmajón, siendo despedido en dos ocasiones por violar la política de bienestar de la empresa. Durante los últimos meses de su estancia recibió un importante push como top baby face de la empresa, pero no supo aprovecharlo. Desde 2010 pelea para TNA Wrestling, donde también ha cosechado grandes éxitos, sin embargo, vista la falta de main eventers consolidados y luchadores de renombre, la directiva de la WWE podría estar interesada en traerlo una vez más. Recordar que el propio Jeff Hardy dijo en su discurso de despedida en 2009 que aquello no era una despedida para siempre, era una despedida por ahora. Nada más, un saludo, hasta el próximo vídeo.